A veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Vienes y te vas, dime dónde estás Mami, ya no sé ni lo que piensas Sé que volverás Mami, ya no sé Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No sé cómo explicarte Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces Tengo que desconocer Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce DRAGON BALL SUPER 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 DRAGON BALL SUPER